¡Hola! ¿Cómo estás? Soy yo, Belly, del show de Belly, Beto. ¿Cuántos años tienes? ¡Wow! ¡Estás súper grande! ¿Y cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el naranja, aunque también el amarillo. ¿Has notado que la ropita de Peppo y de Beto son de color amarillo y naranja? ¿Sí? Es porque me encantan esos colores y también a ellos. Oye, ¿y te gusta ver el show de Belly y Beto? ¿Sí? ¿Y cuál es tu personaje favorito? Está bastante divertido ese personaje. Oye, ¿y cómo te portas con tus papis? ¿Bien? Me alegro bastante porque Beto se porta bastante mal. Y así como se porta bastante mal, le pasan cosas muy malas. No quiero que eso te pase a ti. Oye, ¿y cuál es tu canción favorita? Y sí, ese canción está muy padre. Del uno, del dos, del uno, del dos, del uno, del dos. Ajá. ¡No hay papel! ¿O te gusta la pepocumbia? La pepocu, cu, 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 cumbia. La pepocu, cu, 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 cumbia. La pepocu, la pepocu, la pepocu, la pepocu, cu, 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 cumbia. ¡Ah! Bueno, tengo que irme porque estoy por grabar un nuevo capítulo. Nos vemos pronto, ¿va? No olvides portarte muy bien, ¿ok? Para que tus papis te dejen ver el show de Beli y Beto. Me dio muchísimo gusto saludarte. ¡Bye!